... Pues me llamo Ana, vivo en Cáceres, soy informática... ...trabajo en la escuela de Politécnica y nada, esto empecé a pintar, a personalizar algodón... ...como una afición el año pasado, en verano del año pasado... ...empecé pintando un par de camisetas y a esas dos camisetas le escribí una historia... ...entonces lo que más gustó de esas camisetas en sí no era el dibujo... ...porque en realidad no sé pintar, quiero decir, no tengo dotes artísticas para dibujar... ...sino la historia de la camiseta y entonces como gustó tanto... ...pensé que estaría bien emplear parte de mi tiempo a pintar cosas de algodón... ...e irles escribiendo una historia y así empecé pintando zapatillas, bodys, braguitas... ...y lo que sea, que sea de algodón. Una vez que tuve pintado unos cuantos modelos pensé en cómo quería difundirlo... ...teniendo en cuenta que estoy habituada a las redes sociales, a la web 2.0... ...pues me creé una cuenta en Twitter para las zapatillas, vamos, para la personalización de algodón... ...me creé una galería de fotos en Flick, me creé la página en Facebook... ...bueno, pues todo lo que, cada una de las herramientas que ahora te permiten difundir... ...tu trabajo por la web 2.0. ...pues en realidad es la única vía difusión que tengo de lo que hago, no lo vendo en tiendas... ...no lo vendo en ningún otro lado, ¿y qué ha supuesto? Pues en realidad lo ha supuesto todo, todos los modelos que he vendido y todo lo que he vendido... ...lo he hecho a través de ahí. A través de el Flick, de la galería que tengo en Flick, conocí a Efe Enrique... ...que supongo que le conoceréis, bueno, tiene un blog, me hizo una entrevista para el blog... ...la entrevista del blog la leyó la chica, que la chica, no sé si la conocéis... ...es una artista que hace una mezcla de gi-hoff, flamenco, copla... ...y así, presenta ahora su segundo disco y me he encargado que haga parte del merchandising... ...de su segundo disco para la gira de presentación. Es un efecto en cadena, una vez que tienes unos cuantos de seguidores y va gustando... ...la gente te va viendo y te va... ...y yo creo que con Facebook, Twitter, Tung y Flick... ...toda mi difusión ha sido a raíz de ahí y ha sido en efecto expansivo. En realidad es que yo no concibo hoy en día para, al menos para lo que yo hago... ...que es pintar sobre algo, yo pinto sobre zapatillas, sobre braguitas... ...tengo que comprar un producto que ya está fabricado, con lo que para mí ya lleva un coste. Si encima sobre eso metes algo de creatividad, de manufactura... ...no podrías venderlo con el modelo de mercado habitual... ...nuestro modelo de negocio de tiendas y así, porque se encaractería demasiado... ...y realmente en el mundo globalizado en el que vivimos, que hay tanta oferta... ...nadie podría adquirir las zapatillas si no fuera saltándonos los intermediarios... ...con lo cual es una opción que yo creo que es la más viable dentro de la manufactura... ...de las cosas hechas a mano que a su vez van sobre otro producto ya fabricado. Gracias por ver el video. ¡Gracias!